Tu horóscopo personal de hoy jueves, Aries, viajarás y estarás más en contacto con familiares, con amigos. Toda actividad intelectual se enfatiza con la entrada de Mercurio en tu tercera casa. Es buen momento para el estudio, para el amor, para expresarte, así como también para escuchar atentamente lo que otros tienen que decir. Hoy conocerás gente nueva, interesante y divertida. Tus números de suerte son el 9, el 49 y el 31. Bueno, Tauro, se enfatiza todo aquello que valores con la entrada de Mercurio, está en tu segunda casa. Esto incluye tanto lo material como tu estudio y el amor, y sobre todo, lo espiritual. Pensarás cuidadosamente todo paso a tomar, pero esto no te va a desviar de entrar en negociaciones relacionadas con la propiedad, o donde esté envuelta, el amor, el dinero. Tus números de suerte son el 3, el 27 y el 44. Géminis, estarás ahora inquieta, activa física y mentalmente. También estará inquieta en tus estudios. Mercurio, el planeta de la comunicación, tu regente, ahora se ubica hoy en tu primera casa. Este aspecto te permite expresar abiertamente tu punto de vista a otras personas, sin importar el que dirán. Vas a estar hoy segura de palabra y sobre todo, en estudio, cuídate en el amor. Alguien cercano a ti te quiere traicionar, Géminis. Tus números de suerte son el 29, el 11 y el 26. Cáncer, lo espiritual, llamará poderosamente tu atención. Comunica tus necesidades a los demás. No te tragues aquello que te preocupa. Confía en aquello que nunca te han defraudado. Es momento de estudiarte por dentro, por fuera. Comparte tus problemas. Trabajas y pensarás mejor en tu intimidad al estar contigo misma. Tus números de suerte son el 18, el 5 y el 38. Leo, el hablar o comunicar tus problemas te va a ayudar grandemente a lograr tus objetivos y hallarle solución a los mismos. Se mueve Mercurio, el planeta del amor. Del estudio, de la comunicación. A tu casa 11. Es tiempo de pensar sobre tus expectativas, tus metas en la vida. La comunicación con amistades o grupos se enfatiza en el día de hoy. Tus números de suerte son el 31, el 2 y el 16. Virgo, magnífico día para llevar a cabo planes que te van a ayudar a superarte, como lo son una nueva escuela, nuevos estudios, carrera o aprender nuevas técnicas para desarrollar tus talentos. De seguro buscarás un ideal que seguir y que te va a envolver en actividades de algún club o una organización. Hoy es tu día para el amor. Ponte sexy, seductora, ponte coqueta en el día de hoy. Y tus números de suerte son el 5, el 18 y el 31. Libra, Mercurio, en tu casa 9. Lo que te va a impulsar no solamente a estudiar, sino a viajar, a buscar el amor, a explorar nuevos estilos de vida. Estarás en la de estudiar, educarte, abrirte fronteras. Tienes hambre de aprender, de envolverte en nuevas experiencias que te van a ayudar a ampliar tus horizontes intelectuales. Tus números de suerte son el 10, el 4 y el 22. Escorpión, conversaciones a nivel intelectual serán la orden del día. Hoy gustarás de reflexionar y pondrás hoy en claro negociaciones relacionadas con tu pareja, con tu socio, en tu escuela, en tu trabajo, en tu casa. Pon todo en claro hoy, alguien cercano a ti te quiere traicionar. Mercurio, te lleva a buscar en lo más profundo de tu ser aquellas cosas que tú esconden, como son los miedos, las inseguridades. Y tus números de suerte son el 17, el 40 y el 36. Sagitario, podrás hoy llegar a conclusiones objetivas en toda dificultad que surja en tus relaciones de estudio, personales, sentimentales. Lo que hagas en pareja será muy productivo. Mercurio, en tu casa 7, enfatiza positivamente en todo lo relacionado con negociaciones y contratos. Tus números de suerte son el 45, el 3 y el 19. Capricornio, te concentras más en los detalles, especialmente en los estudios, en tu trabajo, en el amor. Nada pasará inadvertido. Querrás que todo sea tan perfecto como te sea posible, por lo que vas a planificar con mucho cuidado. Tu propósito será que nada te tome por sorpresa en la salud. Estarás hoy más ansiosa que de costumbre. Y tus números de suerte son el 22, el 12 y el 32. Acuario, divertirás a otros con tus ocurrencias. Por lo que tu compañía hoy no te va a ser farta. Gustarás hoy de aprender, de escribir, de jugar. A jugar con aquellas personas que requieran de tu agilidad mental. Mercurio, el planeta de la comunicación, entra en tu quinta casa del zodíaco. Tus ideas estarán hoy muy claras, por lo que te harás entender fácilmente. Y en el amor, hay sorpresas bien agradables para ti. Hoy es el día. Deja la timidez. Llámalo. Búscalo. Y tus números de suerte son el 32 y el 25. Pisces. No acumules nada dentro de ti. O la presión te hará explotar. Por cualquier tontería, coge las cosas con calma. Es tiempo de reflexionar sobre tu vida sentimental. Y evaluar si eres realmente feliz. Envuélvete hoy en discusiones con tu familia, en donde puedas poner en claro situaciones importantes para todos. Recuerda, hoy es el día para poner todo en claro en tu vida. Dí la verdad. ¿Lo quieres o no lo quieres? Llámalo. Búscalo. Es tu día. Y tus números de suerte son el 1, el 14 y el 8. Recuerde que todos los días puede escuchar tu horóscopo personal aquí en YouTube o mis redes sociales. En YouTube José Canalda. O entra al gobierno de la línea punto com, donde dice video, arriba. Dale un clic, pero suscríbete. ¿Te gustó este trabajo? Compártelo. Ponlo en tu Facebook para que los demás también se entere. Mi WhatsApp 809-671-0012. José Manuel Canalda. Hasta mañana, si Dios quiere.